El avance que significa la introducción de esta herramienta electoral para el elector y también para las agrupaciones políticas que compiten es muy importante. Desde el punto de vista del elector, que es donde tenemos que mirar inicialmente siempre, es que el elector se va a encontrar ahora, a diferencia de lo que sucedía anteriormente, que encontraba boletas partidarias de cada uno de los partidos políticos, donde tenían la oferta electoral de cada partido político por categoría de cargos en que competía, hoy se encuentra con toda la oferta electoral en una sola boleta. Esta boleta ahora es provista por el Estado y es provista por el presidente de Mesa. Ya esto también tiene una gran ventaja, que todas aquellas conductas, digamos, que podían ser conductas reprochables en cuanto al robo de boletas, boletas truchas, etc., ya no va a suceder. Para el elector, digamos, la visibilidad total de la oferta electoral le permite también, sobre esta boleta única, el voto por la lista completa, si así lo quiere, o marcando sencillamente con un bolígrafo, por categorías de cargo, confeccionar su voto. Hay una disminución en el costo, pensando en que anteriormente por cada agrupación o partido en competencia se tenía que imprimir un padrón electoral, hoy estamos hablando de un padrón y un tercio en total. Y para las agrupaciones políticas, fundamentalmente, acá hay una cuestión de equidad en la competencia, porque sea cual fuera la agrupación política, con más o menos posibilidades, con más o menos recursos, se encuentran en un pie de igualdad absoluto, como ven ustedes aquí atrás, y la ubicación, digamos, en la boleta se sortea. Lo que hoy se ha presentado es lo que ha aprobado recientemente la Junta Electoral de la provincia, que son las boletas únicas para primaria y general para las elecciones desdobladas de los departamentos que han tomado la decisión de desdoblar las elecciones. Sobre 10 modelos diferentes que se fueron probando, se ha logrado, digamos, una boleta, tanto en primaria como en general, que le da una buena visibilidad al elector, que no le genera confusión, más allá de, por supuesto, todo el trabajo que se va a hacer de comunicación, capacitación, presencia en los distintos lugares, para que el elector vaya aprendiendo, digamos, a componer su voto y a votar mediante esta herramienta. Va a haber una campaña de comunicación por través de medios, también está trabajando en la Junta Electoral para que incluso, hasta el mismo momento en que el elector llegue a mesa, a la escuela, exista alguien que pueda, ante una duda, alguien que pueda sacar la duda en ese momento, desde eso hasta una campaña previa en cada instancia de comunicación y de capacitación de distintas maneras.